El Centro Humboldt pronostica que después del 20 de noviembre, las precipitaciones cesarán. Asimismo, prevén que el ingreso de ondas tropicales en esta semana generarán lluvias en algunos puntos del país. Se mantiene que esta onda tropical número 52 va a estarnos generando las posibilidades de las lluvias, pero más, como te explicaba, en la zona centro-sur, Caribe-sur, parte del Caribe-norte y como también parte del Pacífico-sur. Tenemos una situación que también las lluvias que van a ingresar para las próximas horas, digamos, para las zonas, van a ser lluvias normales, no son lluvias torrenciales. Y viene ingresando también próximamente en las próximas 24 a 48 horas a la onda tropical, la número 53, que esa número 53 va a generar lluvias y tendremos posibilidades de mayores intensidades de lluvias en algunas áreas del territorio nacional, principalmente también en la zona de occidente, que va a llover entre los días jueves a viernes. Estas son condiciones normales, son las últimas lluvias para el Pacífico. Ya para el Pacífico, a partir del día 20, ya tendremos menos posibilidades de precipitaciones. El experto además agregó que se aproxima un frente frío, que también minimizará las precipitaciones. Tiene un frente frío, que es el frente frío también número 13, que viene descendiendo, y eso va a generar también algunas condiciones de bajar un poco más las posibilidades de precipitaciones. Pero sí, ahorita en estos días, la zona del Pacífico va a ser muy poca las posibles precipitaciones. Centro y Caribe, va a estar el Caribe de moderadas a fuerte, y en el centro de moderadas y en la zona del Pacífico de ligeras a escasas, y moderadas en la zona del área del Pacífico Sur. O sea, esperemos lluvias para el Pacífico, para este próximo jueves, miércoles, a jueves, a viernes, que es donde tendremos pues las posibilidades de precipitaciones con ingreso de la onda tropical número 53. Noticias 12, Teresa Reyes.